Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 gasoline. Gracias. yaita chilata upendo ni chumfi imani ni kama karipota wapendwa mukesi mupira aruswa kwa matekinangumi palini msaitisi atoka eupafu wa mumewe ushika ayomanea hello god is good all the time kwa majina wananya ni ita hilda nasmiu nikiwa mama ya collins ama sikai kwa mamaake sasa mini ndiyo mamaake nafraa kubwa sana napo karibisha msichana wangu nyumbani msichana karibu mama karibu nyumbani jisikie kuwa huru ukitembea unatembea kama mimi ukiona natishika niangalia vile natembea ukitembea kwa bumba yako unatembea hivi unani ona wacha kutembea na uwoga sawa sawa karibu nyumbani mungu ni muema na kila wakati na minashukuru mungu kwa ajili ya siku hii napo simama hapa mimi ni mjomba wa collins mimi ni mama yake muze wangu anafuata mama yake so nashukuru mungu collins asandi baba umefanya vile nilitaka mungu wa wabariki mama ule familia lea mamako vizuri kwa sababu wewe sasa ni dada yake asandi sana mungu wa wabariki rabia chata mungu wa wabariki masandi puuli anim?? asandini ko bo wangu wangu l ук nashukuru da angi נים nashukuru Lin ya wengu ku z abon mamá y papá y yo voy a ver a de un niño, tenía un niñoépoqueter, tenía un hijo de los niños. Ustedes eran los niños, la gente tenía que irme a la escuela, y entonces su educación, y el ayuntamiento. ¿eeeeeeh? no 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 lo que has con nosotros, le rancas en los grandes rancas, no, 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 no y no, 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 no. Ya que la gente se la da de la iglesia, ya que la gente no tiene que dejarla. Ya que la gente se la da de la iglesia, ya que la gente no tiene que dejarla. Eso es lo que usted sabe de ahí. Pero usted sabe que les están viviendo, y ustedes no tienen que dejarla. ¡Que se la de la iglesia! Yo soy muy grande, pero la gente no tiene que dejarla. ¡Que se la de la iglesia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El amor es el católico. No, no, a ver, no hay que irme a la gente. Si te has visto, no hay que irme a la gente. ¿Qué es eso? Si te has visto, no hay que irme a la gente. Si no hay que irme a la gente, no hay que irme a la gente. ¿Y cómo? ¿Cómo va a la gente? No, en la gente hay que irme a la gente. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vasi, tutaona, ni nani atataangulia kumulisha mwingine? Pipi, piyanataangulia kumulisha? Bia Rusi, Bwana Rusi, wata tuone Rebecca. Bia Rusi, Bwana Rusi, Bwana Rusi, wata tuone. Bia Rusi, Bwana Rusi, Bwana Rusi, Bwana Rusi, wata tuone. Bia Rusi, Bwana Rusi, Bwana Rusi, wata tuone. Bia Rusi, Bwana 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 Rusi, Bw Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video